Y me acompaña Emilio Manzané y también el señor Ricardo Miranda Moreno. Gracias por estar con nosotros esta mañana porque nos traen un problema que vienen afrontando hace varios años en la comarca Gunayala. Ustedes son los que transportan a las personas allá. Sin embargo, también hay piratas en este lugar. Cuéntenos. Sí, bueno, básicamente nosotros hemos venido denunciando estas anomalías, irregularidades, falta la ley desde hace más de siete años, denunciando que el Congreso General Cuna, específicamente los caciques, pasan por encima de la ley dando permiso, otorgándole permiso a personas que no son aptas o reconocidas por la institución competente, en este caso la Autoridad de Tránsito. Y ellos haciendo, pasando por encima de la Autoridad de Tránsito, permiten, avalan y promueven la piratería, la ilegalidad. Nosotros creemos que la institución del Congreso General Cuna no está hecha para pasar por encima de las normas o romperla. Creemos que es una institución que está hecha para proteger sus leyes y respetar las leyes nacionales. Es decir, ellos pagan lo mismo que ustedes también pagan, un cupo, seguros, ellos también pagan eso. No, ellos definitivamente no. Nosotros les hemos dicho hace siete años, el gobierno pasado se reunió con ellos y se los manifestó, les explicó todo y lo que te llevan de hacer para legalizarse. Este gobierno igualmente, la Autoridad de Tránsito lo ha hecho, dio un documento diciéndoles que no tienen los requisitos y que son ilegales, no tienen licencia, no tienen seguro, no tienen absolutamente nada. Y ellos siguen dando el servicio. La queja de nosotros es que a pesar de que eso se reconoce y lo hemos venido denunciando, ellos siguen dando el servicio. A nosotros se nos otorgaron unos certificados CET 29 en su momento, según nuestro estudio técnico, pero, y además estamos pidiendo los 8B, que son los colectivos, que este gobierno no nos lo ha dado todavía porque ellos no han definido la ruta realmente, pero se está dando la ilegalidad. Y la ley dice, permite que cualquiera que venga a dar un servicio, una ruta nueva, se tiene que afiliar a una prestataria. Y los señores CUNA, omitiendo todas estas legalidades, aduciendo de que ellos tienen derecho, falsos, bueno, pasan por encima de las normas. ¿Y le ocasionan problemas a ustedes y enfrentamientos con ellos? Ellos están ocasionándole problemas a tres prestatarias a nuestra empresa, a Servicio de Transporte Panacuna, Panamá Cañita, Panamá Agua Fría y Panamá Darien. Abogado, si el tránsito conoce de esto, ¿cómo es que no hacen nada? ¿Cómo es que una persona no tiene licencia y está conduciendo? ¿Está pasando con lo mismo que ocurrió con la muchacha, la joven que atropelló a una universitaria? Entonces, queremos corregir las cosas, pero miramos para otros lados, si ellos tienen conocimiento de esto. Sí, muy buenos días ante todo a los televidentes. Mira, yo creo que en este momento es necesario hacer docencia. Este tema del conflicto con los originarios, hay que explicarle al país cuál es el tema. Los originarios están prestando el servicio de transporte y de carga a colonos y a turistas desde la comarca hasta Calidonia y de Calidonia hasta la comarca por las rutas donde operan las organizaciones legalmente constituidas. Y ellos dejan y recogen pasajeros. Cobran tarifa. Diferente. Diferente. No tienen seguro de transporte para pasajeros ni de carga. En algunas ocasiones los vehículos son alquilados. Pero el colmo de los colmos es que llegan a inaugurar una terminal de transporte en Calidonia, en calle 29 y 30 Calidonia, para explotar ese servicio, aun cuando la autoridad, el propio Julio González, en una nota dirigida a los tres caciques, les dice que no pueden operar la misma porque es ilegal, porque no han cumplido con los requisitos. ¿Por qué no actúan? Entonces, en vista de eso, nosotros le hemos solicitado a la autoridad del tránsito. El día 9 de agosto, el día del abogado, presentamos una solicitud de mero trámite. Esto no es que me vas a dar la vuelta, ni que me vas a llevar a primera instancia, a segunda instancia. No, mero trámite porque la propia autoridad, en el 2016, en un documento público, hizo y certificó que los cunas están prestando el servicio. De hecho, no tienen cupos y son ilegales. Y si eso es así, entonces, sencillamente le corresponde a la autoridad ejecutar su propia decisión. Porque si usted no va a respetar y hacer cumplir su decisión, entonces, ¿para qué la dictan? Y entonces, yo me pregunto también, abogado, y usted que es transportista, ¿qué hace la autoridad del tránsito? Solamente el fin de semana, en el sector de Veracruz, tenía un retén policial, tenía un operativo, revisando licencias, revisando las placas, que las personas que entraban o salían de Veracruz, se tomaban hasta más de 30 minutos. ¿Por qué estos operativos no se lo hacen a estos vehículos, a estos transportistas, una vez lleguen a la comarca o acá en Calidonia, que ya conocen dónde está? Bueno, el tema es que la metodología es esa. Yo estoy totalmente seguro. La ley dice, 30 días para que usted me ejecute una solicitud. Nosotros lo hemos advertido a la institución. Le vamos a dar los 30 días reglamentarios. Eso se vence el 9 de septiembre. Yo estoy seguro que el 10, el 11, cuando las organizaciones transportistas decidan ir a la calle, parar el servicio, hacer sus movimientos con todo el derecho, entonces sí va a llegar la policía. Va a llegar el señor Ismael Herrera, va a llegar todo mundo, deteniendo a los transportistas, poniéndoles boletas, amenazándolos con grúas, etcétera, 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 porque es prohibido parar las calles. Cerrar las calles. Señores, si yo te estoy diciendo ya un mes antes, hey, haz lo que tienes que hacer, cumple lo que tienes que cumplir, sácalos de servicio y mientras estamos en la... Se buscan fórmulas para regularizar. Y hay una cosa más. El señor cacique Belisario López, en el día de ayer, uno de ellos, declaró que ellos tienen que buscar una fórmula para resolver sus problemas a los originarios, porque ellos no transportan a otra gente sino a originarios. Yo le voy a decir a él públicamente, él está muy pasadito de edad para que esté mintiendo. Ellos transportan a turistas, cobrándole una tarifa diferente al colono. Transportan colonos y transportan originarios. Pero independientemente que solamente transportaran originarios, tienen la obligación de cumplir con la ley nacional. Ellos de la comarca hacia allá pueden transportar como quieran y como le den la gana, porque eso es sus leyes. Pero de la comarca para acá, tienen necesariamente que cumplir con la ley de transporte. Bien, agradecemos a ambos por estar con nosotros acá y ojalá el tránsito presta atención a esta situación, a esta denuncia que ustedes vienen haciendo, porque si no, el 10 de septiembre estarán en las calles y es lo que no queremos, que se perjudiquen a terceras personas. Así que a tomar los correctivos o lograr una conversación a ver cómo se puede llegar a un acuerdo también. Gracias a ambos por estar acá con nosotros esta mañana hablando sobre esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!